Hola, hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otro video más, pues nos encontramos acá en casa de Ya. Exactamente, pues fíjense de que el motivo que venimos acá, verdad, es porque doña Antonieta se comunicó con Raúl y le envió una caja, ¿no? Eso es lo que ya apareció. Entonces, en la caja venía esto, pero esto es para doña Regina. Venga, se va a ver. Venga, Daniel. Famoso con esos estornos. No, eres para que le digan sorpresa. Ah, y nosotros no encuentras. Esperá, te lo veo. Esperá, para mi mamá. Buenas, buenas. Oye, no se esperaba esta visita a doña Regina. Pues no. Sí, mire, sabe. Pues aquí me mandaron esto, doña Regina. Este es parte de doña Antonieta. Este es tío. Ayúdame, amor, que no fuera abierto. Pero, déjame, cuidado. Que le ayude ahí, aquí. Y aquí se levantó. Sí, poné. Este saca. Él tiene que tener sorpresa. 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 Sí, bien mojado anda el hierro. Es que andaban los vendiendo tacos y él andaba entregando. Pues no le hace mal. Bien. Por eso ya lo bañamos y lo cambiamos. Le voy a comprarle uno con su cajita. Tenía, pero ya no le quedó. Ahí tiene que ir a mamá, porque ya está libre. O que agárrela. Ahí lo pásen. Y pez. Y pez a ver. Ah, y dice unas cosas en inglés. Para hacer lasaña. Yo solo lasaña, pienso. Porque si ya tenga. Ay, antojo. Ay, antojo de la cena. Y a día ya no he comido, por eso. Miren. Esto de más le gustó. Me encantó. Está lindo. Que nosotros las mujeres, yo creo que lo que nos hace feliz son las cosas de la cocina. Sí, a mi mamá le encanta comprar cosas de la cocina. Está bien bonita. Está bien hecho un 13cito. ¿Qué puede hacer ahí usted? ¿Qué puede hacer aquí? No sé aquí. Ah, pues aquí voy a poner una ensalada. Como cuando nos reunimos. Hacía una ensalada buena, creo. Y pone su gallina cuando ya salga del caldo y ya se asa. Ah, también. La gallina ahí, te grita. O cuando hace pollito frito. O así sus comidas para guardarlas. Porque esto también se puede meter al horno. Cuando Freddy quiere que le haga sus pollos, por mi amor. Caballo de un pollo. Sí, porque a veces a Freddy le gusta que le hagan pollos horneados. Y a ver, no hay gallinas no tan grandes. Ajá. O sea, hay gallinas chiquitillas. Sí, hay gallinas ingresas. Sí. Pues muchas gracias por el entrevista bien chulo. Bueno, disfrute ahí de parte de doña Antonieta, doña Regina. Lo va a meter otra vez. Yo creo que ahorita está cocinando. Está en... No. 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 Vaya, hoy sí. Hoy sí, tápate los ojos. 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 Aquí, aquí voy. Los dos juntos vamos a tapar los ojos. Tócanos de mira. Bueno, hoy sí, uno, dos, y tres. Tres, ya. Tresa. ¡Ay! ¡Señorita Yati! ¡Señorita Yati! ¡Mira qué bonito los utensilios! ¡Ay, sí! Este es como una tenaza, va. Dice... ¿Qué es su...? Pero dice para Yaki Ordóñez. ¡Para su negocio! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Ay! Acaba de terminar, bebé, bebé. ¡Sí! Ahorita andamos haciendo tacos. Yo estoy enferma, pero ni aún así me detengo. Solo por ratos me da así como que... Me da como que... La chiripiolca me voy a acostar un ratito, pero luego... Se levanta, bebé. Sí. Es que... Ahorita tengo que ir a maquillar a cuatro muchachas. ¡No! ¿Te ayudan? Porfa. Es que no sé de dónde salen estas cosas. Cuatro muchachas. Sí. A ver, con las llaves. Sí. A ver, de qué hora me desmás. Ya tarde. No, pero... A las muchachas que he maquillado, que me dicen... ¡Maquillame! Y entonces... ¿Les gusta? ¿Cómo les... ¿Cómo quedan? Entonces... Esta vez me dijeron que fuera a maquillar a cuatro. Yo no la he visto maquillada, pero sé de maquillar bonito. Este... Ustedes lo que tienen es que tienen las cejas bien pobladas y bonitas. Es que como ahorita voy a estudiar casi no... No puedo maquillarme por las cosas que es la cocina. Cuesta. O sea, no tiene que estar uno... Maquillado. Ay, miren qué calidad. Y en dobles. Grandes y dobles. Sí. Muchas gracias. Antonieta, dijeron. Ay, mil gracias por este regalo. Y yo sí. Están en la zona. Miren como cuando está uno dándole vueltas. Y no se puede quemar. Pedazotes de pollo. Como le gustan al ché. Esa espátula para las... ¿Por qué son neoyanas? ¿Por qué? ¡Ah, esta! Esta, sí. Mira, está bien calida. Y dos. Bien grandota. Sí. Y esto ves para que no se quemen. Creo. Que no se caliente más. Sí. Ay, muchas gracias, dijeron. Ay, muchas gracias por este regalo. Y las cosas que a veces mandan allá, pues... No es que a veces van, sino que salen muy buenas. Una vez... Ajá. Se llamaba Don Norma. Me regaló unas... Este... ¿Palo? Una espátula que utilizo para... Para mis crepas. Ajá. Las he gustado y no las encuentro aquí. Pero son buenísimas. Es como de hule. Bien bonito. Y... Bien calidad. Gracias. Ellos. Muchas gracias. Es que las que uno compra en el mercado... Uno las usa, va. Pero con el tiempo como que se excitan. Sí. Vieras que... Yo casi... Desde que comencé a grabar videos... Casi nunca he comprado cosas ya en el mercado. Porque hay mucha gente que me ha regalado utensilios. Entonces... He sido bien bendecida. Y pues... Eso es lo que les voy a usar. Ajá. Hasta tiene así como para partir algo. A ver si quieres partir algo. Gracias. Fue a gusto. Vaya. Fue a gusto. Vaya. Nos vemos. Muchas gracias. Sí, papá. Por los regalos de mami. ¿Qué? Ay. 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 Ya se chingió, eh. No aprendía. Ya. Poco a poco. Me dio. Bueno. Y también esto es para vos. Acercate. Ya. ¡Sorpresa! Ay. Qué caliente. Vos no vas a tener negocios, dice. Ay. Ay. Uy. Esa también me voy a agachar. Agaché. Sí. Ay. Perdón. Papito aquí, mira. De este lado. Ahí. Lo vamos a destapar juntos, eh. Acá. Sí. Ese es cierto. No. Aquí, no. Aquí, no. Aquí, no. Ahí viene el máximo ahorita. Ese sí es el hombre araña, eh. Sí. Sí. Ponete. Vaya, saquémoslo, pues. Sáquémoslo. Sáquémoslo. Juntos. Con fuerza. Juntos podémoslo. Ay. Eso. Qué grande está. Está más pesado. Ay. A mí me van a agarrar un sartén en cariño. Y no lo he utilizado. Lo tengo guardado. Juntos. Ay, da. A veces como, ah. Cuando llegue la ocasión. Sí. Juntos. La ocasión. ¿Dónde tendré esta cosa? Rompé. Pero es que como... Con la yarra. Qué suave. Yo casi con nada tengo paciencia, pero con las cosas que... Sí. Ah, para la cara, Yeren. Miren qué lindo. Es que hay aquí. Ay, viene bien protegido. Sí, miren. Ay, muchas gracias, señor. Miren. Miren ustedes. Ay. Jeremy. Así no. Ya no puede. Así no. Y entonces... Así sería. Así queda bien. Ay, muchas gracias. Es que había un bello. Sí, está pesado. Ay, muchas gracias por estos regalos. A Dani, te voy a mandar un bello. Tres. ¿Así? Tres. Ay, gracias. A Dani, a doña Regina... Pero ya no se peleen. Ya no se peleen. Y todos son diferentes. Casi, no, no. O sea, no es eso de pelearnos de las cosas que nos regalas. Pero... Ya papi. Séntate aquí, pues. Séntate aquí. Pate quieto, pues. No. Eso no, porque se aflice aún. Y pues entonces, ahora para meternos, ¿sabes cómo le va a hacer? Otra vez con el segurito. Ponle esa cosita. Ajá. Solo te lo voy a... Que no se pegue. Delicado ese material. Sí. Sí. Es muy bonito y todo, pero... El color. Ajá. No, papito. Ese no. Dámelo, pues. Dale. Ay, doña me vi yo con la Isabela. Es que a veces cuesta. Ay. No, papá. Ese no hace nada. Vamos a guardar el trastecito y vamos a ir a cocinar, ¿sí? Vamos a ir a hacer una comida, una crepa. Sí. Lo vamos a meter ahí también. Y sí, como el de mi mamá lo lleva así. No. 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 A doña Antonieta ahí por los regalos. Me lo voy a llevar así y a ella lo voy a regalar. Bueno. Y tuvo para varias familias. Ay, sí. Incluida, pues. Ya aquí. Nunca me imaginé que me iban a, o sea, menos a aprender el día de hoy con un regalo tan bonito. Es que íbamos a venir antes Cuando estabas con tu venta Pero por lo de la lluvia ya no pudiéramos venir Sí, y no estábamos aquí Estábamos allá abajo Pues gracias La verdad que le agradezco bastante Por este gran detalle Tanto como para mi mamá y para las otras personas Y pues Y mi persona que también Me mandó este detalle Pues la verdad es que No salgo casi en este canal de mi hermano Pero hay mucha gente Que desde hace mucho tiempo nos ve Y pues se recuerda de mi Y la verdad que le agradezco bastante Por estos detalles tan bonitos No sé Me alegra Y que alegría de que Por medio de un video Nos tomen a precio A la distancia porque son tantos Kilómetros de distancia Entonces la verdad que es muy lindo De que nos tengan a precio Incluso se tomen Esto O sea Tiempo Espacio y dinero De ir a comprar Ajá Donde quiera que esté Y a su familia Y gracias a ustedes Nosotros nos despedimos Y nos vemos en otro próximo video Adiós Chau